Muy buenas chicos, Rico el habla, bienvenidos una vez más al canal y al siguiente episodio de Final Fantasy 7, capítulo 6, cementerio de trenes, aquí acabo la cosa en el último capítulo. Bueno, pues vamos a continuar, a ver que nos toca hacer hoy chicos, tenemos que volver otra vez al sector 5, donde ya estuvimos, así que acordaros ahora, bueno, la posibilidad tenemos de robar con Tifa, gracias a esta materia pues va a ser muy útil chicos, para, bueno, quitarle. Cosas a los enemigos, vale, en principio aquí, bueno, se pueden conseguir dos cosas importantes acerca del, esto de robar, vale, que es un arma para Eris, en cuanto salga el enemigo, intentamos quitarle este objeto, a ver cual es, porque no recuerdo, pero bueno, vamos a intentar robarlos a todos, los que nos aparezcan y ya está. ¿Qué le quitas? Mano fantasma, esto es un objeto, un elemento, ¿verdad? Bueno, a ver, sí, hago tapeme del enemigo, muy bien. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Una poción? Muy bien, bueno, a ver. Dado que esta zona es muy corta, chicos, aquí los enemigos son, son pocos, pues os recomiendo que, bueno, intentéis sacar este arma que os he comentado antes, vale. Esperar que desaparezca, porque, bueno, tarda un poco en salir, la verdad. Exacto, eso es sonarto bueno. A ver, vamos a ver. A ver, aquí abajo tenemos otro elemento Que lo acabo de ver, de reojo A ver, ¿cuál es? Joder A ver si nos aparece este, vamos a ver Nada No hay suerte Ah, podemos estar atacado con Claude Físicamente y no con magias Pero bueno, ya un poco tarde ¿Qué le quitas? ¿Un Ether? Estos son buenos conseguirlos, ¿no? Simplemente para vender Porque no están cerca de 1000 biles 800, si no me equivoco Otro más, vale Y otro más, muy bien Tifa, gracias A ver, ¿qué es esto? Otra poción Bueno A ver Y un Ether que está aquí escondido No se ve, pero En este pequeño pozo Está ahí Muy bien Vale No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ahora... ¡Gracias! Vale, conseguida, chicos, este enemigo es... Deciros que, bueno, tarde un poco en salir, ¿vale? Así que tened paciencia una vez que os salga, pues... ...tener cuidado también porque, bueno, un enemigo más... ...un poco más fuerte, ¿no?, de los que están aquí, pero... ...aún así compensa... ...robarle este arma para él. Vamos a matarlo, antes de que... ...nos causa más problemas. ¡Gracias! Vale, pues sí que tiene vida. ¡Joder! ¡Ahora! ¡Muerto! ¡Muy bien! Bueno... ... ...que no está. Muy notable. Muy bien. Pues, a ver, vamos a cambiar un poco a Eris de... ...lugar, porque ahora sí compensa llevarla adelante. A ver... Un segundo... Vale, de hecho, lo que más tiene ahora de ataque... ...de arma, pues es... ...bueno, precisamente a Eris, ¿no? Así que... Muy bien, conseguida. Sigamos, chicos. Vamos a curar un poco al... ...al equipo, el PM. Vale. Espera, una poción por aquí. Epa, vale. Muy bien. Bueno. Sigamos. Vale, tenemos que coger un tren para que se ponga en... ...se ponga recto, por así decirlo, para que nos deje cruzar. No, a ver. Hay que entrar en este... ...en este vagón. Vale. A ver, un momento. Vale. No. No quiero entrar otra vez, tío. No quiero jugar a los trenecitos. Hostia puta. Bueno, a ver. No quiero jugar a los trenecitos. ...muy... 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 ...muy. Venga, lo tenemos. Vamos a cruzar. A ver lo que quita a Aries ahora 50, casi como close, más o menos No está mal, bueno No está mal No está mal Ah, es que al principio esto de robar falla un poco, la verdad Hay que insistir Pero bueno Vamos, venga ¿Van que nos cuenta este? He oído un rumor que la placa iba a caer Aplastando la estación En la que he trabajado durante tantos años No soporto tener que marcharme Pues bueno Vaya tú con tu conciencia, tío Lo hemos conseguido La columna se mantiene Espera, oye, salgo ahí arriba Disparos Barret Sí, me da a mí que está Barret ahí arriba Sí, mirale, ahí está Está luchando Junto con Beers Y el otro Y el otro será Huetgue, imagino Hostia Hacer puñetas, tío Joder Pobrecillo Claude Está de Guasa, ¿no? ¿Cómo le preguntas? Está bien, tío Ah, pues está vivo Hostia, tío Vale Vale, entonces Ni soy nueva Tenemos que ir a lo alto del pilar, chicos Mientras Aeris Me encarga de Resguardar El séptimo cielo El Barret de Tifa Vaya Bueno, vamos a guardar Aquí estamos Y vamos a organizar las materias Porque ahora que no está Aeris en el grupo Vamos a quitárselas Ah, no, vale Se quitan solas Automáticamente, vale Bueno A ver Entonces A Close Vamos a ponerle recuperar Que se acerca a otro jefe, chicos Aunque si no me equivoco Se incorpora Barret en el grupo Se quita Aeris Pero En su lugar Se mete Barret Vale Bueno, el resto de materias Para Barret Sigamos Vamos a guardar Que no me ha guardado Que no me ha guardado Que no me ha guardado Que no me ponesso Que no me lleva Que no me caipto Que no me la guardado ¡S babбal